Sistema métrico decimal, esto que estoy haciendo lo podéis hacer vosotros, si tuvierais ganas con ganas se coge el libro, se pone uno, se pone hace un resumen y no tiene ni que nadie hacerle las cosas es un conjunto de unidades de medida y hay algunas que son fundamentales, por ahora vosotros vais a ver la longitud cuya unidad fundamental es el metro la capacidad cuya unidad fundamental no es el litro pero aquí pone que es el litro y el peso que aquí viene que la unidad fundamental es el gramo y es mentira pero bueno, se lo pone aquí y luego hay una serie de múltiplos y son múltiplos tenemos la unidad y tenemos deca ecto kilo todo esto es lo que viene en el libro nadie lo tiene que decir, viene en el libro lo único que hace es un esfuerzo de abrir el libro y leer sentí, ya os digo que hay gente que es esterotendamente feliz y que lo hace nadie se lo tiene que decir ay me tengo que leer un libro, que bien y va y lo hace, yo era de eso soy de eso kilos mil deci 0,1 centí 0,01 y mili 0,001 entonces yo podría decir según esto que un deca lo que sea son voy saltando de 10 en 10 100 deces o un ecto sería 1, 2, 3, 4 3, 4 10.000 centí vale bueno medida de longitud si medida de longitud son metro decímetro centímetro milímetro como lo pone decámetro estómetro kilómetro y kilómetro para pasar de una unidad más grande a una más pequeña se multiplica por 10 por 10 y para pasar de una unidad pequeña a una grande se divide entre 10 entonces una de las maneras más útiles para mí de cambiar de unidad en una tabla en una tabla donde pongo las cantidades yo hago una tabla así y digo vamos a ver por ejemplo 3, 4 0, 0 todo el resto es 0 yo podría decir que esta cantidad es 3, 4 3, 4 kilómetros si corto aquí 34 hectómetros 340 decámetros 3.400 metros luego hay dos formas de expresar los números una forma es la compleja que es con varias unidades y la incompleja con una unidad por ejemplo yo que sé 2, 7, 9 pues esto podría ponerlo de varias maneras podría poner que son 2,79 decámetros o que son 27,9 metros o que son 279 decímetros o que son 2 decámetros esta sería la forma compleja 7 metros y 9 decímetros entonces los ejercicios que vienen aquí os preguntan por ejemplo dice 2,462 metros pásamelo a kilómetros yo lo que hago es cojo la tabla y pongo 2,462 metros entonces una vez que esta es la tabla miro cuántos kilómetros son serían 2 kilómetros hasta aquí coma 462 metros digo kilómetros otra forma de hacerlo la gente dice lo divido entre mil o corro la coma tres lugares a la izquierda ¿por qué? porque de metro a kilómetro hay tres lugares y a esa y a esa gusta el consumido por ejemplo 400 milímetros a decímetro pues yo pondría aquí 400 milímetros y diría mira son 4 decímetros borraría la coma dos lugares para acá luego me ponen expresa en forma compleja 2,368 metros pues yo lo pondría aquí 2,368 metros y serían 2 kilómetros 3 hectómetros 6 decámetros 8 metros y así y luego al revés expresa esto en metro ¿cómo lo expresaría en metro? pues pasando cada uno a metro estos son 2.000 metros estos son 300 metros estos son 60 metros estos son 8 metros 2,368 y lo que hago es ponerlo aquí una vez que lo pongo aquí miro en qué unidad lo quiero si lo quiero complejo si lo quiero incomplejo unidad lo que hago